A ver, a ver, a ver, a ver Yeah, ay Saludos gente Si viviera en U.S. ya estaría pegado Como una modelo ruga y un avión privado Pero todo en esta vida se me ha complicado Por eso me siento vacío y un poco frustrado Si viviera en U.S. ya estaría pegado Como una modelo ruga y un avión privado Pero todo en esta vida se me ha complicado Por eso me siento vacío y un poco frustrado Baby no, otro show Que me tiro sin tu amor Baby no, por favor Ya no sé ni qué día es hoy Ya no puedo esperar, me cuesta hasta dormir Si me pude pegar, baby, me muero Y sé que ya no me amas, ¿qué te puedo decir? Si te quise más, ahora toca mentir Vivo escribiendo y son como las seis Si el largo es chopper Quiero pegarme, no dudo poder Pero te quiero y no quiero perderte No quiero perderte Junado desde los tres Sabes que marco no crezco Y la espérense de la gente No hay lo que sea así Si viviera en el V6 ya estaría pegado Con un amor de la sube y no hay un privado Pero toda nuestra vida se me ha complicado Para eso me siento vacío y un poco contado Si viviera en el V6 ya estaría pegado Con un amor de la sube y no hay un privado Pero toda nuestra vida se me ha complicado Para eso me siento vacío y un poco contado Me siento mal, ya no sé ni lo que me va a pasar Lo escribo llorando, no quiero esperar La fama me busca y me cuesta encontrarme Sé que tú quieres amar Pero no puedes ni hablarme Dicen que tienes que odiarme Lo sé Mi vida ahora es un desastre, bebé Mi vida ahora es un desastre, lo sé Mi vida ahora es un desastre, bebé Mi vida ahora es un desastre, lo sé Bebé, bebé, lo sé Mi vida ahora es un desastre, lo sé Mi vida ahora es un desastre, lo sé Mi vida ahora es un desastre, lo sé Pero creo que la estoy piloteando ¿O no? Un poquito Está bien, está bien Está bien, está bien Está muy bien Bueno, nada ¡Totida! 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 ¡Dale! Seguiendo un temón Por favor, bájenme la voz de la pista Si me van por el club Baby, I'm going to the moon To the moon, to the moon Veo falta de actitud que hago flexing in my room Baby, salí un show donde lloran mis canciones Me aburrió el amor, ya sanó mis malamores No fijo quién soy porque soy de los mejores Me gustó mi flow, es normal que estén amores Llegué al millón y el soldito lo hice Neces falta caretear los codices Me juraban que no me iba a llegar Y ¿qué pasó que lo dije? Una medalla de tige En hoy mal que hasta mis ojos me brillen Tranquilo, no vine a viciar A que me envíen Si me ven por el club Baby, I'm going to the moon Veo falta de actitud, mirado flexi, me in my room A veces me pierdo en quien soy, sueño algún día encontrarme Los vecinos no entran en una canción, duermo para despegarme Tanto van a criticarme, aunque en el juego no hayames a boy El egoizo alejarme El egoizo alejarme No son el tiempo, no entiendo, sin nada te quiero, perderme en mi nube de flow Se forma la lluvia, las ganas son nuevas, son horas que pienso en mi habitación En el cielo me quedo pensando si llego a cumplir mi visión Quedarme contigo, nunca me sentí a morir el corazón Se me va a dar por el club, me ganó To the moon, to the moon, to the moon, to the moon Veo falta de actitud, me ofrece in my room In my room In my room In my room To the moon 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 Pensado, vida buena, vivo, rally Para un rally, se baila bien, baby Que me lo pena, le pongo a su cuenta Nos volamos en medio día Ahora te dulces, alegra, no se culo De mami, me pide alegría Quiere que duela, pero me invito a jugar Que no es amar, yeah, yeah Pero se culo, yo sé que no lo encuentro en ningún lugar, yeah, yeah Tú sos ferrero, que tú me quieras Yo sé, no te quiero, oh Te hace más sincero, siempre supe que iba a ser de lo primero, oh A todos los mimos de siempre Los niños que cambiaron a su marinero Que no te quito, oh Counting me, yeah, yeah Counting me, yeah Win the beat, win the rest, yeah Cámara price, yeah, yeah Cámara price, yeah, yeah That's your reason, that's your back L Si soy un tronco, yo soy un tronco, yo soy un tronco Si soy un tronco, yo soy un tronco Yo si lo he invitado a partir y no lo veía por mí Dice el al perrero, solo me amó con mis brazos No sé ir el dinero, pero cuando se despalicó Algunos he iniciado vida buena vivo en Rally Yo no sé que hay un tono en Rally, sea Miami No sé dónde, se refiere el sale Me cuesta quedarme, sé que no me correspondes. Se viene un temón, se viene un temón que se acase muy poco, que yo sé que al tío Koscu le gusta y es uno de mis temas favoritos, así que nada, voy a dar lo mejor de mí y espero que les guste. Cuando me buscas, que por ti sigo yo, tú tienes que hacer algo nuevo, baby. Cada vez que te veo tú me enciendes. Ahora háblame, cuando tú estás que sea el momento, si te lastime y lo siento, solo quiero que hoy entiendas a mi amor. Ahora háblame, cuando tú estás que sea el momento, si te lastime y lo siento, solo quiero que hoy entiendas a mi amor. Dices que esto fue un error, por algo no. Puedes, puedes, puedes besarte solo tú, y solo tú sabes amarme. Es un tira que va a destresarte, solo me lastima, no creo tú, mentira que esto me ilumina. Todo podría salir bien, solo tu calor, solo me gusta tu calor, baby. Tienes que absorberé. Para curalar el dolor, creciendo por ti, baby. Ahora háblame, cuando tú sabes que sea el momento, si te lastime y lo siento, solo quiero que hoy entiendas a mi amor. Ahora háblame, cuando tú sabes que sea el momento, si te lastime y lo siento, solo quiero que hoy entiendas a mi amor. Eres tan alto y eso me encanta No se morfí tanto porque me gasto En buscarte y abrazarte baby Desde el primer día cuando te vi Eres tan infeliz, tan fina que te asincha pa' mi Cuando más soy feliz Que no puedo imaginarme un futuro sin ti Tal vez, disfruta en ti de lo nuestro Cuando tú ves que sea el momento Sientes lástima de mí, lo siento Solo quiero que entiendas a mi amor Ahora háblame, cuando tú ves que sea el momento Sientes lástima de mí, lo siento Solo quiero que entiendas a mi amor Que el pico es el punto siento Oh, 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 yeah, yeah, oh, oh. Dale. Bueno, si viene el último tema, este creo que ya es mi favorito definitivo. Es con, me gustaría que sea con dos invitados, pero uno no pudo venir. Pero bueno, lo queremos mucho igual y espero que lo disfruten. Los quiero ver ahí saltando porque para mí es un temón ir re para saltar. Así que nada, amigos, gracias por hacerme el aguante y los amo con todo mi corazón, de verdad. Estoy muy contento de estar acá. Los amo, en serio, mucho. ¡Andale! Ok. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. ¿Cómo está, mi bro? Cambiando show. Ay, ay, ay. Reflexo. Pará, 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 vámelo, vámelo, pará, parámelo, parámelo, pará, pará. Un poquito molesta mi voz, ¿no? No, pará, sí, sí, no puedo solar, no puedo solar. ¿Qué onda, Flexo? ¿Qué onda, Gese? ¿Cómo ha estado? Bienvenidos al último día. El rap lo tiene cualquiera, el otro. Tomo agua y le mando. Espero que hayan disfrutado de este increíble show de gaming en Argentina. ¿Estamos preparados? El cierre definitivo de la noche. Oh, 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 oh. Ok, ok, ok. Casi que pierdo la Fendi, la clave de mi estilo Fendi. Otra noche donde escribo, si busco un estribo, si subo en el tren. Solo quiero, solo honey, no hay que delay mi. Quiero morirme en un Bentley. En cualquier juego, soy un MVP. Todos me conocen, me siento el mejor. Oh, 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 oh. Solo acelero, no sé a dónde voy. Escribo perdido y me cuesta abandonarme. Oh, 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 oh. Llegué a lo que quiero, si no es un solo error. Nunca no he sentido. Mira de un giro. En mi me dice un giro. Siento que no peore el tipo y si gano dinero, fácil lo deliro. Mala relax, lo olvido. Tienes que sentirte feliz. Tienes que estar como visto. Soy que me estoy en el router. Yeah, yeah, yeah. Star, star. Nadie me puede freinar. Star, star. Porque sabe lo que siento. Star, star. Nadie me puede freinar. Star, star. Porque sabe lo que siento. Pese de tiempo, del dolor que siento. Lo cambio por un carro, en cuero el asiento. Costó tanto esfuerzo tener pa'l almuerzo. Y hoy quiero de dos colores hacer fun. Otro como yo, más no brillo. Desde llegando lo tome yo. Casi un plato en el bolso. Da la diferencia entre vos y yo. Soy yo. El que reía la sonrío. Amante del vino la joda, yo nunca te sorrio. Y se morir me retiro. La gente no cumple favores. Por eso que solamente le despido. Otro como yo no he nacido. Pero me siento vacío. Mami, me siento un star. Star, star. Nadie me puede freinar. Star, star. Porque sabe lo que siento. Star, star. Nadie me puede freinar. Star, star. Porque sabe lo que siento. Estrella. Soy una fucking estrella. Soy una fucking estrella. Soy una fucking estrella. Soy una fucking estrella. Cuando estoy por apagar me termina brillando con muchas. ¿Cómo? ¿Cómo? Soy una fucking estrella. Con mis hermanos una constelación. Y nada de fama, famas y cualquiera. Se ha faltado una buena reputación. Llegando una reza marcamos a toda una generación. Demostrando que eso no es sueño. Es mejor solo 21. Hay un mutuo y una mansión. Hay todos los caminos. Algunos lo fueron al camino. El agua tarde lo sigo en la astrología. El agua tarde lo sigo conmigo. Vivo la vida que escribo. Nadie me sigo. Cada uno, cada uno, cada uno, cada uno. Star, star. Nadie me puede freinar. Star, star. Nunca sabe lo que siento. Star, star. Nadie me puede freinar. Star, star. Un mutuo sabe lo que siento. Star. Star.